Yeah, yeah I am STJ Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto mami, con toda mi chale Ando despechado, alocado Y con un show nuevo, baby, hackeado Y con un show nuevo, baby, hackeado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Hablando de, de, chamba, de loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo nuevo de lado a lado, yo de al lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Hoy con la zona, hoy con la arena Miña colada, no tengo pena Toco la cabeza, y de la cabeza Hoy con la zona, hoy con la cena Hoy con la zona, hoy con la arena I am STJ I am STJ I am STJ Yo ando despechado, alocado Y con un show nuevo, baby, hackeado 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 Toco la zona, hoy con la arena